Pensaba que perfumaba y que mi piso brillaba Creía que lo limpiaba y encima lo enjuagaba Hasta que llegó SIF PISOS y entendí que me equivocaba Un, dos, tres, cuatro, SIF perfuma, da brillo, limpia y no se enjuaga Cuatro, tres, dos, uno, como SIF PISOS, no hay ninguno que lo haga Nuevos SIF PISOS 4 en 1, siempre un final brillante